¡Suscríbete! 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 Los dos primeros o tres primeros mundos son algo así como un tutorial, ¿vale? De cierta manera Evidentemente no un tutorial cualquiera Como típico tutorial, ¿vale? En el que te lo pasas hasta con los ojos vendados Nada más, para que me entendáis, que es fácil, ¿vale? A ver, ahí nos subimos al Bonus Run Fight Y a ver, porque los Bonus Run en este juego me acuerdo que eran... Difíciles no, lo siguiente A ver Claro, como salgo del mapa, ¿no? Pues ahora, se explotan directamente A ver, ahí Aunque también podéis aprovechar Ahí creo que hubiera funcionado el barregazo ¡Bum! Pues no, ahí no ha funcionado A ver, aquí hay que utilizar... A ver, ahí Ahí estamos, mi vidita Yo quiero mi vidita Lo demás me importa una caca A ver, aquí las dos 75, 86 86 manzanitas Que no está mal, la verdad Sí o sí una vida O sea, eso me encanta Ay, por Dios ¡Ay! Que se me va la saliva por otro lado A ver Sí, esto era un problemón Porque me acuerdo... Ahí estamos Las plataformas movibles Ay, Dios mío Menos mal que aquí, al menos en este juego Puedes mirar El tema de la sombrita y tal Y a ver, bueno Se me ha escapado el mono Pero se supone que podéis saltar encima del mono Como unas 10 o 15 veces, ¿vale? Algo que, pues eso Podéis sacar unas 10 o 11 manzanitas No tiene nada de misterio, ¿vale? Y... Voy a dejarme esa manzanita O esa manzanita cajita La puerta que habéis visto a la izquierda Requiere de la gema de color naranja No, morada Morada, era la morada Además, joder Tenía la forma de... La gema que ponía en la puerta Era morada No sé por qué narices he dicho naranja Si además no existe Al menos en esta versión Me acuerdo que en el 1 sí Nanananananana Nanananana Nada más Yo no sé por qué quitaron la naranja Qué raro, ¿no? La verdad es que nunca me lo he preguntado Nanananananana Nanananana Nanananana Esas cajas que le den por saco Pero bien dado A ver, a ver, a ver Esta es como un juguetón con la palanquita, ¿eh? Además le podéis dar a la palanquita siempre que queráis Podéis hacer modo spam de bloques Evidentemente cae con un cierto margen de tiempo, ¿vale? Por mucho que le deis No vais a tirar ahí un montonajo de piedras A ver Neo ¿Neo poneo o deo? No Neo, ¿no? Sí, neo Eso es una N, ¿no? Sí, neo Uy, la serpiente de casca A ver, que no me había dado cuenta de que estaba ahí Sí, ya sí que se deja ver Pero no lo había visto, ¿vale? Uy, madre mía Bueno, este tipo de estratos tampoco se me da fatal, ¿vale? Pero, joder Hay que admitir que, oye Es raro, ¿vale? La cámara de esta manera Un poquito rara A ver, creo que me he dejado una cajita o más, ¿no? Aunque, bueno Las que faltan están por la parte de la izquierda Que al tener la gema morada No podéis acceder a ello ¿Veis? Aquí, por ejemplo Las gemas de... Incluso hasta de las cajas No se puede coger Es que no En serio, no O sea, quiero hacerlo por separado, ¿vale? O sea, no habría podido ni coger ni la gema La gema de cajas Ni la gema de... Que se puede coger por... Estrangis, ¿vale? Por meterte en esa zona ¡Vamos, Coco! ¡Te saco! Te saco a pasear Además, estos mapas me gustan Porque como puedo ir corriendo con el... Con Puma ¡Vamos, Coco! ¡Te muestra lo que vales! ¡Salta! ¡Uy! ¡Casi me lo como! Vamos a llevarnos esa vida ¡No! ¡Yo quiero esa vida! ¡Ponle el freno! A ver, salta ¡Puain! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me lo como! ¡Hijude! ¿En qué momento me tiene que picar el ojo? ¡Uuuh! ¡Esto me pasa por ir corriendo! ¡Ah! ¡Uy! Iba a decir ¡No, por favor! Dime que no he guardado justamente ahí A ver, ahí ¡Buain! ¡Esto me pasa! ¡Me gusta ir corriendo! ¡A menos me lo pasaré bien En el tema del contrarreloj! Que por cierto Sé que comenté oro Pero es platino ¿Vale? Platino, chicos Platino Que se me... Ya sabéis El cerebro Y el mío Normalmente suele trolearme Mucho a menudo Como ahora mismo Pues si se supone que ahí no me dagas Sinvercuenza Que como coljones Pase justamente ese trozo de puente Se cae Esto es una NPC Ya ve ¡Uuuuh! Se cae Hace puentito Por lo cual ya sabéis Platino Platino A este bebé me pasa lo mismo Que siempre creo que el oro Es el rango más alto Pero es platino ¿Vale? Siempre me pasa lo mismo Es una cosa muy rara La verdad Ahí conseguimos el cristalito Y... ¿Cómo no? Tocamos el segundo jefe del juego Que evidentemente ya... ¡Ja, ja, ja! Dingo, dile ya Cuidado con él Que reparte leña ¿Vale? Lo malo es que He sacrificado los dos A Cusacus Esos cristales son míos Esos cristales son míos Y los he llamado A Cusacus, ¿no? A Cusacus ¡Ey! ¿Qué pasa pingüinito? Qué cruel No me jodas ¿Vamos, rapos? Volvamos de fiesta Claro que sí, tío Vamos allá A ver, la pelea Dentro de lo que cabe Es sencillita Tómalo A poco sencillísima ¿Vale? Pero sencilla Un rato es Ahora simplemente Hay que dejar Que dispare los cristales Para que te vaya Abriendo cada camino Y una vez Habrá el suficiente camino Le podrás llegar Y pegarle Y al pegarle Esperas un rato Al que... Digamos El temporizador De... ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Eh! Anda que no sabe el cabrón Te va cortando el camino Toma Capullo La verdad es que la pelea es así ¿Vale? Y va mejorando Bueno, más que mejorando Va disparando más rápido Y todo en la pesca ¿Vale? Joder, me la tira Justamente encima Oye A ver... Sí, oye Calcula exactamente Para pillarme Con una bolita ¿Eh? Anda que no es listo el cabrón Venga, dispara Campeón ¡Bum! 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 La verdad es que mola el rayo ¿Eh? Va a ser un lanzallamas Pues parece más un rayo láser Que otra cosa ¡Ay! Que no puedo pasar ¡Cabrón! ¡Déjame pasar! Eso sí Alejaros de él Porque evidentemente La explosión os dará ¿Vale? Evidentemente Si os pegáis a la pared No os va a hacer nada ¿Vale? ¡Pum! ¡Pum! ¿Sí? Sí, eso era El doble Evidentemente Nos deja Joder con él Evidentemente Nos deja un poquito Menos de Digamos De espacio En la tierra ¡Uh! ¡Uh! Es verdad Que ahora empezaba A buscarnos El Ahí estamos El camino Casi va a chicharra El culo ¡Ja, ja, ja! A ver ¡Ey! ¡Cabrón! Desde luego ¿Cómo eres? ¿Eh? ¡Toma! ¡Sin vergüenza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se flota, americano! ¡Bum! Y la mejor aquí era El doble salto ¡El doble saltito! ¡A ver! Para saltar el doble De salto De alto Pulsa X Para saltar Y luego pulsa X En el punto más alto ¿Os ha quedado claro? ¿No? Lo típico Para saltar más alto Para saltar más alto ¡Ja, ja, ja! No toma el cabecita Cada vez te vas superando, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Y como podéis ver Es esto El doble saltito Evidentemente 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 Con esto ahora Ahora con esto Básicamente podemos llegar A sitios donde antes No llegábamos O por ejemplo Cajas que se nos quedaban Por ahí quietas Sueltas Mejor dicho Que teníamos que utilizar El derrape Pues ahora con esto Básicamente no hay que Utilizar el derrape Tenemos más libertad Para coger las cajas ¿Vale? Así que nada Corto aquí Porque ya sabéis Que el jefe Que el jefe cuenta Como mapa ¿Vale? Como nivel Para más que nada Para que salga Cuadrado ¿Vale? Porque si ahora Empiezo otro nivel Luego será otro nivel Y llegaremos al último nivel Y solo podré desbloquear Uno ¿Vale? En cierta manera Lo hago de esta manera Para llevar así Un pequeño orden Que bueno Espero que no os moleste Además Algo como me estoy fijando Que hay bastante aceptación Con la manera De que Venga Venga campeón Hay bastante aceptación Con la manera Que estoy Que he decidido Básicamente Hacer el Crash Bandico La verdad Que muchísimas gracias Chicos Yo esperaba ya No sé Muchas críticas Por esa parte ¿Vale? Así que nada Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentéis Suscribiros Y esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirme No sé que me ha hecho gracia Lo siento chicos Venga Adiós people